Hola mi nombre es Hernane y hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre el patrón antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre el patrón es, ojo en qué web compras el patrón, ya que el patrón solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, te dejo el enlace a la web oficial con el 50% de descuento, más abajo en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué es el patrón? ¿Funciona realmente el patrón? El patrón es un remedio natural de gran eficacia que cubre a la perfección las tareas de tratamiento y prevención de la mayoría de los problemas conocidos relacionados con la sexualidad masculina. Elimina los problemas de erección a cualquier edad. Prolonga el acto sexual tres veces, aumenta el placer, las sensaciones se vuelven más vívidas e intensas. Mejora el bienestar general al restablecer el equilibrio hormonal y normalizar los niveles de serotonina. Regula el aumento de andrógenos y testosterona y evita que el funcionamiento del aparato genitourinario masculino empeore por la edad y otros procesos crónicos. Aumenta la erección, mejora la movilidad de los espermatozoides y previene la infertilidad. Aumenta la actividad física e intelectual, la resistencia y las posibilidades de adaptación del organismo masculino. Investigué el producto en internet y encontré varios informes positivos. Por eso tenía más confianza en comprar el patrón. El producto llegó rápido, no tuve que esperar mucho. Empecé a usarlo el mismo día y hoy con solo 15 días de uso, puedo decir que estoy teniendo muy buenos resultados. A mi esposa le encanta. Con el patrón, mi libido es más grande, tengo más energía y el sexo dura mucho más y es duro como una roca. Ahora puedo decir que vuelvo a tener una vida sexual plena. Entonces sí. El patrón funciona, puedes confiar en este producto, muchas personas han tenido excelentes resultados con el patrón. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. No se olvide. Espero que esta breve reseña de El Patrón te haya ayudado. Mi consejo, El Patrón ahora está al 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. Recuerde que la salud masculina es muy importante y sin ella un hombre no puede ser considerado uno. Así que empieza a cuidarla antes de que sea demasiado tarde.